... ...ella no podía faltar cada temporada, cada año, aquí está al pie del cañón... ...¿cómo va la cosa? Bien, vamos pa'lante, un poquito a poco, pero vamos pa'lante... ...te defiende, te defiende... ...hombre, ¿qué vamos a hacer? ...está a la venta, ahí va, está mal... ...y ahora con la obra que te ha puesto aquí, con el latazo este... ...la obra, la venta, que todo es subido, está muy caro todo... ...siempre estás barata, a precios tirados... ...y no vendo barato, no vendo, tengo que vender baratito... ...para que la criatura... ...esto cómo se llamaba... ...eso se llama Azufespa... ...la Azufaifa... ...no, o Azufespa o cómo era... ...vamos a probar una, espérate... ...vamos a probar una... ...a ver, igual le va a coger... ...elígeme tú una buena... ...elige una buena... ...toma... ...do you come from... ...eh, yes... ...¿de dónde? ...I come from Cádiz... ...¿Cádiz? ...soy garistana, que ya sé... ...con ese acento no puede ser de Cádiz... ...de dónde soy, a ver, ¿Holanda? ...Niederland... ...no, de Alemania... ...Alemania, Germany... ...Prueba una de estas... ...dale una a la alemana que verás tú... ...¿a qué sabes? ...llévate esta, mira... ...mira, esta voy a probarla yo... ...yo te lo digo... ...¿y cómo se come esto? ...¿esto tiene un hueso? ...no tiene hueso... ...al medio, en medio... ...en medio tiene un hueso... ...una pequeñita, por favor... ...dale, cómprale esto que está la criatura... ...y lo repartir... ...¿qué hago yo con eso? ...prueba esto, mira... ...pruébalo por este lado... ...por ese lado, anda... ...pruébalo... ...no... ...estos alemanes no saben comer estas cosas... ...estos muy raros... ...hola... ...pues cómprale ajo... ...para espantar los vampiros... ...los vampiros, no tengo... ...de verdad... ...no se hierve, no se... ...no, no, 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 es así... ...el fruto es así... ...hay que ser... ...es muy bueno de fibra, para soltar... ...para soltar... ...muy bueno... ...eh, suerte... ...los alemanes es muy difícil que coman estas cosas, reina... ...en cambio ella sí, ¿tú de qué barrio eres? ...no, no, a mí no es... ...ella no, pero se lo va a llevar... ...ella se lo va a llevar, es lo que importa... ...lo que importa es que se lo lleve... ...lo voy a soltar aquí porque se la... ...lo ha comido la alemana... ...¿dónde lo tiro esto? ...lo he hecho aquí... ...es que la alemana yo no sé... ...entiendes... ...no me voy a arriesgar yo con la alemana... ...señora... ...¿cómo están las familias, los nietos? ...bien, gracias a Dios... ...lo principal... ...que tiene salud... ...la pastada con ese amarillo que se pone ella... ...mira, qué guapa estoy... ...y se conserva, vamos... ...las arrugas de ella están contadas... ...son cuatro... ...no hay más remedio... ...tos los años y con su lujerío... ...mira la esta... ...con la teta, ¿eh? ...no, la teta... ...era la cadena... ...no la teta... ...era posible... ...porque eso es oro... ...eso es oro bueno... ...eso... ...eso es bueno... ...caí un poquito más para abajo... ...digo, este se está colando... ...le abajo... ...no por mi mare... ...de verdad... ...casi o sin querer... ...sin querer... ...qué arte, qué arte tiene... ...qué arte... ...sigue así, sigue así... ...digo, este se está colando... ...chiquillo... ...un buen pepino... ...es lo que se tenía que haber llevado la alemana... ...esto es lo que se tenía que llevar... ...un pepino gordo... ...un pepino gordo... ...es lo que se tiene que llevar este... ...este tiene mucho peligro... ...ya está, ya está... ...mama se las pase... ...me voy a llevar un ajo para... ...para el camino... ...por si salen vampiros... ...sí, llévatelo para la almorrana... ...qué arte, qué arte... ...qué arte... ...para la almorrana es bueno... ...pero te lo frota, te lo frota ahí... ...no, niño, salgo para arriba... ...cógeme para el cornet... ...cógeme bien la cara... ...a lo cojones... ...que se está colando con mi tetita... ...tremendo... ...y hasta así se cuela... ...adiós reina... ...adiós pisita... ...estás guapísima... ...y me alegro verte... ...venga, cuídate mucho... ...adiós piso, adiós... ...saludo a la familia... ...oh, qué grande... ...vámonos... ...vámonos, vámonos, vámonos... ...vámonos, vámonos... ...vámonos... ...oye... ...este puesto no está avante aquí, ¿no?... ...o lo he soñado yo... ...cógedla ahí... ...hola, hola... ...reina, vamos a ver, explícame... ...¿cómo estás viendo Jerez? ...precioso... ...está muy cambiado o como... ...o lo tiramos... ...al río... ...no, no, no, que va, va... ...a un Jerez sano la vez que tiras Jerez... ...de qué barrio eres, reina... ...yo soy de la barrio de Las Pachecas... ...¿la?... ...Las Pachecas... ...Las Pachecas, pedanías, ¿no?... ...pedanías, pedanías... ...¿cómo están las pedanías?... ...¿contentas?... ...sí, estamos contentos, ¿qué vamos a hacer?... ...vale, aquí no protesta nadie, estupendo... ...aquí no, nadie se protesta, adiós... ...adiós, de Las Pachecas... ...tenemos que ir también a Las Pachecas... ...eh, allá estamos todos... ...ya estamos todos... ...ven para acá, Iván... ...Iván el Terrible... ...sin problemas... ...¿dónde vamos?... ...para arriba... ...para arriba y yo para abajo... ...vamos para este lado... ...uy, qué calor, qué calorina... ...vente para acá... ...Iván, va a buscar la sombrita... ...busca la sombrita... ...¡hombre! ...ponte en la sombra... ...ponte en la sombra... ...ya sea tiempo, ¿eh?... ...ven para acá, Rey... ...ya sea tiempo que no te veíamos... ...un abrazo... ...que tú tienes, digo... ...es un señor... ...ahora ahí... ...¿cómo va la familia?... ...la última vez creo que te sacamos... ...casi se te saltaron las lágrimas... ...la cosa mejorcita... ...va la cosa tirando... ...yo estoy casado de segunda... ...de segunda... ...y voy muy feliz... ...muy feliz... ...ella qué... ...más joven que tú, 20 años... ...¿cuánto? ...¿quince? ...granuja... ...hombre, quince... ...tonto... ...pero no tan tonto... ...¿vale?... ...ya está... ...tonto... ...pero no tan tonto... ...algo tendré que coger... ...carne nueva... ...o lo que sea... ...¿y qué le cantas tú por las noches a ella?... ...cucurrucucú paloma... ...yo le canto de todo lo que tengan que cantarle... ...yo de todo... ...cucurrucucú paloma... ...cucurrucucú... ...te quiero... ...va por ustedes, señores... ...me encanta, Jerez... ...hola ahí... ...ha sentado cátedra... ...raca... ...por lo demás bien, ¿no?... ...bien... ...tú cómo me ves... ...yo me alegro, te veo... ...es un pincel... ...un pincel... ...un pincel... ...y todavía funciona... ...anda... 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 ...y... ...lo que toca, toca... ...no te quitarán o te enteres... ...¿vale?... ...lo estás publicando... ...hombre, si no, no estarías con la de quince años menos... ...que paloma no es tonta... ...no, no, no... ...paloma me manda... ...a Freddy Esparra... ...¿qué te visteis cariño?... ...y tú cómo andas... ...yo bien... ...dando un paseíto por aquí... ...por la fresquita... ...por la corredera... ...vamos a seguir para adelante... ...un poquito... ...supor dónde iba... ...yo voy... ...tú sabes... ...yo me he ido a vivir a Ramón de Cala... ...yo vivo en la Lola Flores... ...cuando tú vayas allí... ...la misma Lola Flores... ...en el número ocho tiene tu casa... ...vale, pues ahí... ...ahí comeremos una berza... ...por lo que haga falta... ...y si no, pues por lo menos... ...tendrá un servicio para hacer pipí... ...que soy importante... ...a veces... ...a veces... ...la bellica no aguanta... ...a veces tiene vida... ...de beber... ...a verte... ...y no sé... ...pero no, a mí me gusta esto... ...vamos pastores, vamos... ...vamos para Ere... ...vámonos... ...zambomba... ...buena... ...cuídate rey, de verdad... ...te quiero... ...te vamos a encontrar por la Lola... ...por la Lola lo encontraremos... ...hacía mucho que no veíamos a este hombre... ...creíamos que estaba pasando las canutas... ...y ya ve... ...con un... ...una guayaba... ...quince años más joven... ...tremendo... ...tremendo, tremendo... ...bueno, va siendo hora de la cervecita... ...¿qué quiere que te diga, Iván? Ya toca, ya toca... ...ya toca, ¿no? ¡Esos tíos buenos! Saludos... ...una nueva temporada... ...y sigue la carnicería rompiendo la pana... ...a la carnicería de Carlos, señores... ...aquí está... ...sin dudarlo... ...la relojería... ...también... ...o'clock... ...todo o'clock... ...o'clock... ...o'clock... ...en punto... ...todo en punto... ...o'clock... ...aquí está todo... ...o'clock... ...bueno, bueno... ...la de años que tú llevas aquí... ...poniendo los relojes en hora... ...bueno, bueno... ...el trío la la la... ...ahora mismo... ...vámonos... ...la... ...la la la... ...la la la... ...la la la... ...la la la... ...empezamos... ...como te empiezo a contar mi vida... ...de que yo la sé que yo te hago la ruina... ...la de años que llevas aquí... ...era ahora... ...es que estaba viendo yo ahora mismo... ...un capítulo que me ha mandado, mira... ...¿qué pone ahí? ...ferroviario... ...no... ...¿qué es lo que pone ahí? ...¿qué pone? ...¿qué quiere que leamos? ...a ver... ...ferroviario de los de antes... ...de los de antes... ...pero ese era tu padre, Fulgencio... ...ese era tu padre, Fulgencio... ...que era ferroviario... ...entonces a quién se le ocurre lo de la relojería... ...a mí, cuando era chico, mira... ...yo... ...míralo, míralo el tío... ...parece un futbolista... ...cuando yo todos los días... ...en Guadalcacín me fue muy bien... ...parecía un ídolo... ...¿por qué? ...que tú eras futbolista del Guadalcacín... ...yo fui entrenador del Guadalcacín... ...¿cómo se le conocía? ...entrenador... ...ah, entrenador del Guadalcacín... ...entrenador del Guadalcacín... ...en la época de Ravello... ...o de qué época... ...yo estuve con Ravello entrenando... ...eramos los entrenadores... ...era entrenador del DRB... ...y yo era entrenador del equipo juvenil... ...de los años sentí algo... ...sentí oso por ahí... ...y ahora te aclaras con los Jerez que hay... ...el Deportivo, el club... ...tengo mi corazón partido... ...como dices, como la canción de... ...¿Del Industrial nunca fuiste? ...fui jugador de Industriá... ...¿eh? ...también... ...a verlo... ...que mi padre era de la Industriá... ...no era del Deportivo... ...era de la Industriá... ...a verlo... ...claro, claro, esto es... ...que es Raya Azul... ...Azul y Blanca... ...hay jugadores que han llegado a la Universidad... ...Zorronche, Contreras... ...Dobla, Zarzuela... ...fíjate... ...yo soy de la esquina... ...gras más mal... ...¿no eres? ...este es de la esquina... ...pero el portero... ...el que está agachado... ...este, este... ...ese eres tú... ...y tu nombre de guerra entonces... ...¿cómo era? ...Pollato... ...y actualmente igual... ...Pollato... ...Pollato... ...de toda la vida... ...pero después hubo un Pollato más joven... ...tenía algo que... ...era con ese... ...era con ese... ...no te tocaba nada... ...una gran persona... ...ese no te tocaba nada... ...nada, nada, nada... ...¿no eres sin ese... ...Pollato... ...Pollato... ...pedazo de apellido... ...eso hay que saberlo llevar... ...¿cómo? ...si equivocarte... ...vámonos a... ...bueno pues... ...me alegro... ...que estés siempre bien... ...poniendo en hora... ...¿hay algún reloj... ...de Jerez... ...que esté para ahora mismo? ...importante digo... ...importante... ...ah, importante... ...los que... ...ahí en el Arenal... ...están funcionando todos... ...bueno el de la Plaza de la Napa... ...el de la Cada ahorro no... ...pero... ...ese sigue... ...nada... ...qué dificultad tiene ese reloj... ...ni idea... ...eso... ...ahí hizo mi compañero... ...un galicheo... ...hice una... ...un trabajo fenomenal... ...en el reloj que está puesto... ...de losada... ...claro ese es... ...el de lujo... ...el de losada... ...el de lujo... ...te funciona de lujo... ...y... ...porque no arreglamos el de arriba... ...el de arriba... ...no paga la caixa... ...no paga la caixa... ...ja, ja, ja... ...bueno pues te dejamos, eh... ...se está fresquito aquí, eh... ...se está fresquito, eh... ...veintisiete... ...esa es la que tiene aquí... ...aquí puede haber treinta, ¿no?... ...bueno, bueno... ...a seguir bien... ...nos vamos a tomar una cervecita... ...a la salud de Poyato... ...vamos a la china capuchina... ...bueno, bueno, bueno, bueno... ...ya estamos a esquí... ...hemos llegado... ...vamos a ver si hay una cervecita... ...para nosotros, eh... ...hola... ...hay una cervecita... ...para mi persona, ¿o no?... ...una cervecita... ...ay, me voy a caer... ...ja, ja, ja... ...hola... ...reina... ...no te he sacado yo nunca... ...para el mono rojo... ...con la de años que llevan aquí... ...estas familias chinas... ...eh, que mira cómo se ha competido... ...el don Alvarito aquí... ...aquí el niño Antonio... ...eh... ...o sea, son chinos totalmente integrados... ...en Jerez de la Fras... ...hay una cervecita para mí... ...del Dian Champó... ...del Dian Champó... ...bien, una cañita... ...para superar estos calores... ...y además la sabe echar... ...en el vaso jerezano... ...ahí está... ...ahí, ahí, muy bien... ...ahí... ...muchas gracias, eh... ...¿cuándo empieza el año chino?... ...en febrero es?... ...febrero... ...febrero el año chino, eh... ...acordaros... ...en febrero... ...ahí estamos... ...hombre, ese calor, ¿no?... ...mira, mira... ...él no es chino, él no es chino... ...él no es chino... ...y tú eres un atleta de élite... ...y tú no puedes beber de esto... ...vámonos... ...giala, giala... ...bueno, ¿ahora por dónde tiramos?... ...a ver... ...ah, mira... ...vamos a tirar por esa calle... ...esa calleja, Iván... ...eh... ...espérate, pero que esta es cerveza... ...¿qué hago?... No voy a terminar ahí rápido. ¡Vámonos! ¿Dónde? ¿Dónde? Mira, mira, chicharrones de categoría. No hemos comido unos en el mercado, rico, rico, ¿eh? No, 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 nada, nada. No grabamos. No, no, sí, 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 que después todo se sabe. Sin problema. Pasen, pasen y vean. Pasen y vean. Venga, adelante, a la salud, a la paz de Dios. Vamos a dejarle la cervecita y vamos a tirar por esa calle. Muchas gracias, reina. Cuídate. ¡Vámonos! ¡Ay, ay, uu! ¡Ay, au! ¿Lo ves? Te bebes aquí la cerveza y te entra la gana de karateka, de llave. ¡Ay, ujitsu! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uh, uh, uh, uh! Y se... ¡Ay, ay, oh! ¡Ay, oh! ¡Ay, oh! ¡Ay, oh! ¡Ay, oh! Se contagia, es muy contagiante. ¡Vámonos! ¡Ay, ujitsu! ¡Ay, uja! ¡Uja! Pero qué grupos de karateka hay por aquí. Oye, por mi madre, me ha venido un olo a grifa. Usted no lleva grifa, ¿no? No, no. Ha sido un grupo que ha pasado un olo a grifa, pero... Yo lo tengo muy claro. Hombre, pero ha pasado, alguien ha pasado y no era cigarro, era grifa, por mi santa madre. Ya tenía el tabaco, pero ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque miro por mi salud. Es lo suyo. Entonces, el tabaco... ¡Uu! ...que es lo que hace hoy, por ejemplo. Hay millones de personas que están muriendo. Y señor... Respeto la idea de las personas. Pero claro, la gente dice que tengo libertad para morirme. De esa manera. Ahí está. Pero... ¡Uu! Cuidado que entramos, ¿eh? Lo tenemos claro. ¡Adiós! Con nada así. Es lo mejor que hace. Lo mejor que hace. Venga, va a dar una vueltecita por aquí. Ven para acá, Iván. Mira, esta es la calle San Pablo, ¿no? Esto es San Pablo. San Pablo, ¿no? ¿San Pablo? Sí, ¿no? Sí. Mira las niñas. Sacará un poquito. La cara nada más. Ah, que tú estás esperando la pizza. Vamos a decirlo desde aquí. Marrusela, que la gente está esperando una pizza, mujer. A ver cuándo te acuerdas. Y canto yo el tema ese tan famoso. ¿Tú lo sabes, Iván, el tema? Tú no lo sabes. Tú no lo has cantado nunca conmigo. Marrusela, Marrusela. Marrusela de mi amor. Yo te como, Marrusela. Yo te como, sí, señor. Hace un siglo que no canto eso porque no regala Marrusela la pizza. Tiene que volver a regalarla. Que la gente... Claro, a ver, a ver. A ver si sueltan porque es una alegría para la gente. Green Park. Está chapao. ¡Yujú! Toca la campana. A ver. ¡Niños al recreo! Ahora sale el recreo. A las cuatro. A las... O'clock. Bueno, ¿por qué la has puesto Green? Green Coash. Green Park. Green... Green Park. ¿Y por qué? Me hubiera puesto, yo qué sé, el Parque Verde, ¿no? ¡Ja, ja! De verdad que nos gusta lo inglés. Mira, mira, mira esto. Qué bonito. Esto es Trafalgar Square. Trafalgar Square, mira. ¿No? O Picadilly. O Picadilly. Es Picadillo. Una de Picadillo con caballa no estaría mal. Perfecto. Perfecto. A esta hora es magnífico, César. Tú no te has comido una caballa en Picadilly, ¿no? Afortunadamente, no. Afortunadamente. Qué bonitos son esos autobuses, ¿verdad? De dos pisos, ¿eh? Qué auténticos. De London. London. O eso, Picadilly. Ya hemos visto algo de mundo. Hasta luego. Picadilly Square. No, Picadilly Circus. Picadilly Circus. Vamos a ver, el tabanco paulino no ha abierto todavía. Este está de vacaciones también, el San Pablo. Está cerrado, está chapao todavía. Chapao. Las banderillas. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Uh, qué calor, qué calorina por aquí. Qué calorina. Uh, vamos a coger la sombrita, ahí van. Las banderillas. Las banderillas. Dejamos que el público se ponga un par de banderillas. Ven pa' acá, ven pa' acá, ven pa' acá. Ven pa' acá. Ven pa' acá. Don't you come from, familia. ¿De dónde venís? De Cartagena. De Indias, Colombia. No, Cartagena, Murcia. Yo creía que ibas a cantarnos una cumbia. Fuera de Cartagena, de Colombia. La, 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 la. Bueno, sí, los que saben, pero es que yo no sé. Bellizco, un algo. ¿Cómo es el himno de Cartagena? ¿Qué se dice? La muy fiel, la muy noble Cartagena, siempre luchó por España. De Cartagena, querida Cartagena. De Cartagena, qué delirio. Ah, sí. Eso es muy antiguo. Qué delirio. De gloria tu delirio. Gloria tu delirio. Qué grandeza de historia tu grandeza. A ver, algo canta. Qué destino de reina tu destino. No sé más. Genial. Menos más que no fuisteis, ¿eh? Porque queríais ser independientes en el siglo XIX. Sí, estuvimos ahí. El cantón de Cartagena. Qué locura. Qué locura. Todavía está la semilla, todavía está la semilla ahí con Murcia, con Murcia. ¿Nos tratáis con los murcianos todavía? Sí, sí, pero que hay mucho. Es como, yo creo que es como vosotros con los gaditanos. Eso es Cadi y Jerez, ¿no? Los dos llevan para allá. Esa tontería. Es que nos pasamos a vosotros, que decir, que aquellos son la capital, pero nosotros somos más antiguos, nos creemos mejores. La tontería. Cadi y Jerez, hermanos, y Cartagena y Murcia igual. Vámonos. Pasarlo bien. ¡Yuhu! Cuidado, cuidado, la parra vieja. Ven para acá, esto es histórico. La parra vieja. Está chapado también, Iván. Por favor, la parra vieja cerrado. Desde 1886. A la orden. La parra vieja cerrado totalmente, ¿o no? Sí, ahí la tienes, totalmente, pero vamos, total, total. Cerrado, chapao. Un poquito tarde ha llegado. Es que de verdad no estoy en lo que tengo que estar. Se está perdiendo todo lo mejor de acá. Se está perdiendo. Oye, cuidado que le ha dicho un policía local, ¿eh? Se está perdiendo todo lo mejor, dice el policía local. Cuidado, 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 cuidado. Que vienen, que vienen. ¡Chu, chu! Sí. Cuídate, ten cuidadito. Ten cuidadito ahí. Vamos a ver, ven para acá. Cerrado. ¿No conocíais la parra? El que la coge, la agarra. Cerrado. La parra vieja cerrado. Esto es alucinante. Esto es, esto no se ha visto otra. Bueno, vamos a buscar la tertulia aquí, la tertulia. No vamos a llegar a la Plaza del Arenal. Hoy no. Hoy no vamos a llegar hasta la Plaza del Arenal. Pues claro, nos vamos a quedar aquí. Nos vamos a quedar por aquí. Aquí en la marea, marisco y pescados de la bahía. ¡Yujú! Hola, hola, la paz de Dios. Bueno, la marea, mira. Donde mejores mariscos hay, de estos eres. Aquí está. ¿Qué pasa, reina? ¿Tenéis una langosta para llevarme? Hoy hay poco plan. Hoy poco, es verdad. Unas caracolas aquí fenicias, ¿no? Del año catapún. Pero no del año catapún, ¿no? No, no, te quiero decir que son de adorno. Esas son de adorno. Muy bonito. Bueno, reina, ya que vamos a terminar aquí, cantanos algo. Para terminar. La pelirroja nos va a cantar. ¿De dónde venís? ¿De pecadoñas? ¿De pecadoñas? Bueno, bueno, pero si el señor Fusteguera, ¿no? Digo, digo. ¡Qué arte! Él tiene la leyenda de que puso Rosa Jerez. Esa es la leyenda, ¿no? Sí, es una leyenda. Rosa, que rosa, mariposa. Ya estaría bien si estuviera rosa, por lo menos, en algunos sitios. Bueno, aquí está. Aquí está el artífice del renacer urbanístico de Jerez de la Fra. Ahí lo tenemos, el señor Fusteguera. Bueno, pues vamos a despedirnos aquí en la marea, dejando entrever el arenal, sin pisarlo. Vamos a dejar aquí el arenal. Estamos en la fiesta de la vendimia, cuidado, ¿eh, Iván? La vendimia, ¿eh? O sea, que hay muchos actos por Jerez. ¿Qué? Empezó el 3. Y va a durar, creo, hasta el 18. ¿Eh? Esto. Aquí estamos, en el centro neurálgico, allí con los caballitos de Jerez. Cómo bailan los caballos herzanos, ahí están. De lujo, de lujo. Qué lindo, de lujo. De lujo, qué bonito. ¡Ay! ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Nipón? ¿Nipona? Mexicana. Uy, es que es genial, mira, mira, mira. Es que es genial cómo a veces nos confundís tus ojos. Enseña los ojos a Jerez. Mira, a que tú dirías, es japonesa y es azteca, azteca. Un poco de sangre azteca, seguro. ¡Yándale, yándale! ¡Yándale! Manda un beso a España y a México. Un beso a España. A mi querida Guadalajara. ¡Hombre, Guadalajara, 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 Guadalajara! ¡Cuál es la tierra mojada! ¿Y ustedes de dónde son? De aquí de Jerez. De aquí mismo. De aquí de Jerez. ¡De aquí mismo, manito! ¡Perfecto! ¡Yándale! Pues terminamos con México lindo. Siempre. Siempre querido. Siempre querido. Pero, ¿y si muero lejos de aquí? Que digan que estoy dormida. Y que me lleven ahí. Como siempre. México y España siempre unidos. No hay dos. Claro que sí. Encantada de... Pues nada, aquí terminamos. Y ahora cantaremos La Cucaracha. La Cucaracha, La Cucaracha. O México... No. Cielito... ¿Qué? Cucorro, cucu... Paloma. ¡Yííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí Gracias.